...de recibir a Nerea Vázquez, actriz y protagonista de esa obra que el jueves se va a representar. ¿Qué tal, chicos? No doy besos, ¿eh? No, 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 siéntate aquí, hombre. Es más, es que sí, tío, digo, ¿para qué vamos aquí en comodidad? Luis Alberto, ¿te quedas con nosotros? Ah, pues encantada. Ahora quedas atrapado. Además, tú, el que vive en Gijón, igual te viene bien este planazo para el jueves, querida, 8 y media, Teatro Jovellanos. Una obra que además yo creo que te vamos a ver un rol poco acostumbrado, ¿no? Sí, nos tienes a esto. Sí, sí, la verdad. Quita el pelo que estoy viendo ahí que estás tapando. Estoy tapándote. Yo solo tengo una rabia que te tapen, que te mueres. Ay, así que te quiten un plano, madre mía. Espera, que me pongo más para acá, así veréis huequín, para que no te apese a nadie. A ver, cuéntame. Sí, la verdad es que sí, es una obra de teatro que es Premios GAE, el texto es maravilloso. Y sales tú, que ella es muy buena también. Eso es cierto. Salí, salí, salíra otra. Sandro Cordero, Ángeles Arenas, que vamos, es de lo mejor, de lo mejor del panorama.